¿Cómo y dónde quiere pasar el mundo? El resto de su vida. ¿Qué opciones tenemos? Camino número uno. El tradicional. El que usa el 95% de las personas. Copiar lo conocido. El camino más fácil. El de la mayoría. Lo que no funciona. Carrera universitaria. Un empleo o una profesión de 8 horas todos los días. Alquileres. Endeudamiento. Tarjetas de crédito. Agotamiento físico. Estrés. Poco tiempo para la familia. Y todo. Para terminar con una jubilación insuficiente. El camino número dos. El camino menos conocido. Franquicias de negocios. Existe un 5% de hombres y mujeres que están logrando un resultado fuera de lo normal. ¿Qué tienen en común? Usan sistemas de negocio o sistemas de trabajo que ya han sido probados exitosamente y que funcionan. Pudiendo de esta manera hacer dinero todos los días. Con menor riesgo y en menor tiempo. Asegurando el éxito financiero de sus familias. ¿En qué grupo está usted? Conozca la primer franquicia de negocios que combina Internet y redes sociales. Los negocios en Internet y las redes sociales están creciendo a un ritmo que supera todas las expectativas en el mundo de los negocios convencionales. The Standard International es la primera empresa mundial que combina los cuatro pilares que los expertos llaman la fórmula del éxito. Nuestro crecimiento ha sido constante con socios en más de 22 países. Más de 20.000 usuarios del sistema Tenermás.com y sus marcas. Actualmente la empresa está lanzando nuevos productos, nuevos servicios y nuevas marcas para llegar a más y más personas. Hemos demostrado que sabemos cómo hacerlo. Nuestros resultados nos avalan. Un día buscando por Internet encontré esta excelente oportunidad. No tenía el dinero, tuve que acceder a un crédito bancario y hoy te puedo mostrar mis últimos resultados. 1.408 dólares. Yo acá en la compañía llevo ya en los últimos meses un promedio de 20.000 pesos ganados. Yo gano 1.197 dólares por mes. Nosotros estamos en los 1.600 dólares por mes. Mi último cheque fue de 5.336 pesos. Yo gano 1.600 dólares por mes. Nosotros ganamos 2.500 dólares al mes. En mi último ingreso con los cheques de la compañía he ganado más de 8.000 pesos. Y llevo ganando más de 40.000 en los últimos meses estando en la compañía. Yo gano 2.000 dólares al mes. Mis ganancias son de 4.300 dólares por mes. ¿Y cómo funciona? En The Standard International usted elige qué tareas desarrollar. Representar productos y servicios en Internet. Colaborar en el desarrollo de la red social a nivel local. Colaborar en el desarrollo de la red social a nivel internacional. Puede desarrollar una de estas actividades o todas juntas. Usted elige. La empresa nos paga un diferencial por cada tarea bien realizada. Poner productos en el mercado. Gano dinero. Sumar personas a la red. Gano dinero. La empresa cuenta con variedad de productos en diferentes áreas. Salud, servicios financieros, belleza y cosmética, redes sociales. Y cada vez sumamos más áreas para que usted tenga un negocio más completo y lucrativo en diferentes rubros. The Standard nos permite activar múltiples fuentes de ingreso. La verdad que comenzamos desarrollando la red. Y actualmente con el lanzamiento de los productos la comercialización ha duplicado todavía las ganancias. Yo me dedico a armar redes no solo a nivel local sino también a nivel internacional. Y además comercializo todas las marcas de la compañía. Yo me dedico puntualmente al armado de la red. Mis tareas puntuales es armar redes y estar distribuyendo productos de lo que nos brinda la compañía. Yo en estos momentos me estoy dedicando a las dos cosas. Yo me dedico exclusivamente a la venta de productos porque realmente probé el producto. En mí ha hecho un cambio radical. Llevo bajado más de 30 kilos. Incluso he mejorado muchísimo mi vitalidad, mi fuerza. Así que no solamente lo consumo sino que también lo recomiendo en gran manera. ¿Cómo construyo? ¿Conoces tres personas que quieran ganar dinero? ¿Tres personas que quieran asociarse contigo? Amigos, primos, tíos, compañeros de trabajo, compañeros de universidad, vecinos. Tres personas que puedas agregar y sumar a tu red. Si tu respuesta es sí, las invitas con este video. Y listo, ya tienes tus tres primeros miembros en tu red y tus ganancias en crecimiento. Si la respuesta es no, muy bien, eso no es problema. Para quienes no conozcan tres personas, la empresa cuenta con poderosas herramientas para desarrollar tu negocio. Recibirás una página web personalizada y que en conjunto con el robot de negocios de la empresa, traerá personas a tu web en forma automática, ayudándote así a encontrar esas primeras tres personas que necesitas para comenzar. Así funciona Internet. Las redes sociales han tenido un crecimiento sostenido de más del 300% en el último año. The Standard International cuenta con el sistema Upline, que te ayuda a formar tu red y encontrar esas primeras tres personas, casi de forma inmediata y automática. Así funciona. Llegan cientos de personas todos los días a nuestra página web. ¿Quién va a recibirlos? ¿Quién va a atenderlos? Tú. Estas personas son asignadas mediante Upline y tu robot de negocio en forma consecutiva a cada miembro de la red. Tu patrocinante también, por el efecto derrame, puede asignarte una persona para ayudarte a crecer. Y supongamos que al tercero lo traes tú. Ya tienes tus tres personas y tu negocio acaba de comenzar. Efecto red social. Sumo tres personas y el sistema empieza a funcionar. Gano dinero por cada una de las personas que soy capaz de sumar a la red. Ya sea que los haya sumado yo, mi robot, mi patrocinador o el sistema Upline. Mis amigos hacen lo mismo. Suman tres personas cada uno y el sistema empieza a generar regalías por todas las personas que producen en mi red. Destander Internacional es la única empresa internacional que paga regalías hasta un quinto nivel de producción. Lo que hace el plan de pagos más generoso de toda la historia del Network Marketing a nivel mundial. Activando todas las herramientas que nos brinda esta oportunidad de negocio, he llegado a ingresar 12 socios por mes. Con la rueda de negocio he logrado tener 13 socios en un mes, realmente increíble. Y la cantidad de contactos que estoy generando con mi página web son alrededor de entre 15 a 20 contactos diarios. Yo acá en la compañía llevo cargando 40 contactos por día interesados en el negocio, en el sistema Tener Más. Todos los días tengo de 12 a 16 personas interesadas solamente con internet. En forma automática tengo entre 14 y 15 contactos todos los días. ¿Cómo comenzar? Socio RN, oficina virtual, Upline activado. Acceso al sistema de entrenamientos en vivo desde tu casa todas las semanas. Hasta un 50% de ganancias sobre productos y servicios. Hasta 50% de regalías sobre su red local e internacional al segundo nivel. Habilitación de negocios válida para cada país donde la empresa opera. Socio 120, todo lo anterior, más acceso ilimitado al club de empresarios con entrenamientos avanzados. Capacitación en vivo con los líderes más avanzados de la compañía. Socio coordinador. Todo lo anterior, más premios, vacaciones, reconocimiento especial, accesos especiales, contacto permanente con el soporte y asistencia corporativa. Socio fundador. Todo lo anterior, más la posibilidad de ser dueño de una parte de la empresa en tu ciudad, país o región. Participación en la facturación, participación en la facturación de la empresa. Con cualquiera de estas opciones, si mencionas este video, te llevas una página web personalizada totalmente funcionando, más un robot de negocios que trabajará las 24 horas respondiendo a las consultas que ingresan a tu web y sumando nuevos miembros a tu red social. A medida que más personas forman parte de tu red social, vas subiendo de nivel en el plan de carrera de la empresa, lo que significa ganar más dinero, más regalías, más bonos, más premios, más vacaciones. Actualmente soy gerente general y tardé un año y medio en llegar a ese nivel. Hace ocho meses que estoy en la compañía y soy jefe de equipo. Me sumé a The Standard hace dos años aproximadamente y bueno, ahora re feliz porque soy socia fundadora. Hace ocho meses que estoy en la compañía y ya soy gerente de grupo. Yo hace casi un año que estoy en la compañía, empecé como coordinador y estoy preparándome para el estatus jefe de equipo. Hace dos años que pertenecemos a la compañía, somos miembro del equipo internacional de directores y fundadores. Hace casi tres años que estoy en la compañía y ya soy socia fundadora. La compañía nos ha reconocido con distintos viajes, hemos estado en Sudáfrica. Hemos estado en el Mediterráneo, Turquía, Roma, Grecia. Disfrutando de un crucero increíble, hemos estado también en otro crucero a Brasil y Punta del Eje. Con la compañía viajé a Brasil y estuvimos también en Punta del Este, Uruguay, en un crucero con todo pago. En tres meses de negocio me gané un crucero gratis por Punta del Este y Brasil. Acá en la compañía en tan solo 21 días de trabajo he calificado a mi primera escapada a Brasil, un crucero de luz. Al cabo de mi cuarto o quinto mes aproximadamente, fueron mis primeras escapadas que estuvimos ahí en Punta del Este, en el Hotel Conrad. Y después la próxima estuvimos en el Parque Nacional de los Glaciares, al sur argentino. Ahí fuimos a San Cancún, México. Después seguimos al Mediterráneo con un crucero. Sudáfrica, de vuelta en un crucero que hicimos todo a la costa de Brasil. Algo realmente increíble con la plataforma de negocio de esta. Participá del próximo taller para el éxito esta misma semana, desde tu casa, a través de internet. Consultá a Agenda en nuestra página web www.tenermás.com Elegí de estándar porque se me presentó la oportunidad y yo estaba muy cansada de lo que hacía, así que me di la oportunidad de tener mi propio negocio. Soy un pequeño empresario de instalaciones eléctricas ahí en España y debido a la crisis que sufrimos allá, me vi obligado a buscar otras soluciones para poder mantener a mi familia. Fue así como descubrí de estándar. Elegí de estándar para darle una mejor calidad de vida a mi familia. Yo era telemarketer, la verdad que trabajaba varias horas por día, un trabajo muy desgastante, ganaba muy poco dinero. Y sinceramente no pretendía buscar otro empleo porque tengo una niña pequeña y dejarla más horas al cuidado de otras personas, la verdad que no me gustaba. Así que en esa búsqueda conocí de estándar. Me sumé en principio buscando generar un dinero extra, pero hemos encontrado muchos otros beneficios. Elegí de estándar porque había una empresa seria y realmente con muchos resultados que es lo que yo buscaba. Yo me sumé a la compañía porque tenía ganas de viajar por todo el mundo como lo están haciendo los demás y aparte conocer otras culturas, otros lugares. Y realmente estaba agotada y bueno, buscando una alternativa, encontré a de estándar y bueno, sin pensarlo me sumé. Realmente estoy cerca de la época de mi jubilación y sabía que se me iban a reducir muchísimo los ingresos, entonces necesitaba otro ingreso extra. Y vi esta oportunidad y realmente me fascinó y no lo pensé dos veces ni me sumé. Como empleo metalúrgico, cansado de trabajar 12 horas por día, había descuidado a mi familia y me di cuenta que me estaba perdiendo el crecimiento de mi hija. Así que busqué algo distinto, vi la opción de estándar, me impactó la información y hoy estoy desarrollando la actividad 100% y estoy muy feliz de estar más tiempo con mi familia. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.